Pero en la provincia de Buenos Aires, en donde hay coincidencia entre el gobernador y por supuesto la política llevada adelante por el gobierno nacional en materia escolar, hay algunos colegios en donde, atentos a la referencia de la comunidad escolar del reclamo de los padres, han presentado ante la justicia distintos recursos. ¿Qué está pasando en un colegio privado en Citibel? Allí está Cecilia Insinga. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en la puerta del colegio Ezeri. Este es un colegio muy nuevo, ubicado en Citibel, en La Plata. Puntualmente es un colegio que tiene primero, segundo, tercero y cuarto grado y además también jardín de infantes. Son 300 alumnos aproximadamente los que vienen de este colegio y los papás y las mamás recibieron durante la tarde de ayer una nota que dice que el colegio siempre se ajusta a las normas que son responsables pero que en este caso no van a acatar el decreto de necesidad y urgencia que suspende las clases y que el lunes el colegio va a dictar clases con total normalidad. Por supuesto que esto sorprendió muchísimo a toda la comunidad educativa teniendo en cuenta el anuncio del presidente que hoy era el último día de clases. Los papás sorprendidos llegaron hoy. Algunos, muchos, te diría, que nos contaban en un 80% aproximadamente apoyaban al colegio. Otro 20% decía, bueno, pero ¿qué pasa? Hay dos burbujas aisladas de este colegio precisamente por chicos contagiados de COVID y una docente. Uno de los turnos de cuarto grado y uno de los turnos de tercer grado están aislados. Entonces, hay casos en el colegio pero el colegio no hace caso omiso al decreto de necesidad y urgencia. Eso es lo que planteaban por un lado. Por el otro lado, papás, desde la gran mayoría que pudimos hablar de la mañana, nos decían, la verdad es que es una escuela con pocos alumnos, con capacidad para ventilar, con mucho espacio físico. Vas a ver que estamos en un ambiente abierto, de campo, con lo cual se puede mantener la distancia social. Por eso queremos que esté abierta la escuela. Puntualmente, las autoridades de la escuela nos dijeron que lo que están haciendo ahora, hoy a la tarde, es plantear un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, amparándose en las clases como una condición de esencialidad y precisamente con la posibilidad de que ellos tienen del espacio. Algo, por supuesto, que no tienen todas las escuelas y el acceso al que no tienen todos los chicos y pone en un piso de desigualdad a muchísimos. Pero ellos se amparan en que sí lo tienen y por eso van a la justicia pidiendo que se los habilite para dar clases a partir del lunes, es decir, no suspenderlas. Le pregunté a la representante legal que habló con nosotros, ¿qué va a pasar el lunes? Entonces, abren, sí, abrimos, pero la justicia no se va a expedir antes del lunes, porque si ustedes a esta hora todavía no lo presentaron, lo van a hacer en un rato, por supuesto que es sábado y domingo, la justicia no se va a expedir. Y nos dijo, no importa que no se expida la justicia, nosotros creemos que el bien jurídico a defender son los chicos. Por eso el lunes, aunque la justicia no se expida, nosotros vamos a estar acá dando clases. Sí, también hay otra línea, Ceci, vos que sos abogada, no solamente la línea judicial, sino también la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Si el lunes se presenta, hace una inspección y toma alguna decisión administrativa, ¿no? Eso, entonces, el lunes estaremos allí para ver qué es lo que va a pasar. Y qué hacen los padres también ante esta ambigüedad y ante la falta de certezas. Bueno, ya te digo, hay un jurado que es el cuarto grado que está aislado, que hasta el 22 igualmente no tenía en clase porque está todo el grupo aislado. Y el resto de los papás ahí la disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Pero van a poner falta o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les enseñamos a los chicos además, no? ¿Que tenemos que acatar la decisión de un presidente o que hacemos lo que nos parece? Bueno, la justicia se tendrá que seguir. Bueno.